Extremo campeón, el gol que llegó sobre el final del partido, allí los áratis abrazados, el equipo, los chicos que festejan. Extremo campeón, ganó 2 a 1 y se consagró campeón categoría 2009-2010. Extremo campeón en categoría 2009-2010. Toda la emoción del partido, toda la emoción por el triunfo del campeonato obtenido en la categoría. Ahí viene el saludo de los chicos de Alianza, como corresponde. Extremo campeón. Extremo campeón.